En esta ocasión nuevo video tutorial en el cual hoy les voy a enseñar a cómo crear una cuenta de Outlook.com O de tu correo electrónico, pues vaya, lo cual es bastante fácil, bien sencillo Hay una forma que hay que hacerla, bueno, primero que nada hay que abrir tu navegador, ¿sale? Hay que abrir el navegador, entonces lo que hay que hacer aquí es abrir el Outlook.com ¿Sale? Y después aquí en el navegador lo vas a poner así, Outlook.com Ah, le puse como, ah, que bien Bueno, aquí lo copiamos Y así lo hacemos, mira Listo En tu navegador nada más así le pones, Outlook.com Y te va a mandar a la página oficial de Microsoft o de Outlook Y pues en esta ocasión hay varias formas de hacer esta opción Lo primero que hay que hacer es irnos aquí en la primera opción que dice iniciar sesión Es una forma Y nos vamos aquí a donde dice crea una ¿Sale? Y te va a mandar a la opción Entonces Y está esta opción acá abajo del botón azul La vamos a dar a donde dice crea una cuenta gratuita Y te va a mandar directamente aquí Entonces te dice crea una cuenta Correo electrónico nuevo Vamos a nosotros a poner aquí nuestro correo electrónico Ok Ya que tú pusiste tu correo electrónico aquí Yo por ejemplo Y ya pones como un nombre de usuario Vamos a vayas de cuenta Y ya antes ya ahorita no puedes poner como que un nombre Por ejemplo mono-pro-derk-jh No Ya, ahora es todo junto ¿Cómo lo quieres? ¿En Outlook o Hotmail? Pues yo te recomendaría ahorita que la gente Ya todos nos estamos cambiando a Outlook Entonces nos vamos a cambiar a Outlook.com Entonces lo que hay que hacer es darle aquí a la opción de siguiente Entonces aquí te dice que escribas una contraseña Bien ¿Tu contraseña qué debe llevar? Yo te recomendaría que lleve tres cosas Números Letras obviamente Pero las letras que sean minúsculas y mayúsculas mezcladas ¿Por qué? Porque si sería más fácil De que Perdón Sería más difícil de que te puedan hacer ahí un robo de contraseña ¿Sale? Ok Entonces yo en mi caso pues voy a crear una contraseña Listo Ya la tengo creada Entonces Si quieres mostrar Si quieres ver tu contraseña Le das aquí a la opción de mostrar Y aquí se te va a ver tu contraseña Ok Bien Después de eso Ya que hayas escrito tu contraseña Mezcladas a estas tres opciones Números Letras Mayúsculas y minúsculas Le vas a dar aquí a la opción de siguiente Tiene que ser más de 8 caracteres No menos de 16 Más de 8 No menos de 16 ¿Sale? Después de eso Le vamos a dar a la opción de siguiente Siempre en cualquier navegador Te pregunta Este Te va a preguntar Que si quieres guardar la contraseña En tu navegador Pues yo en mi caso lo voy a guardar ¿Sale? Porque este es mi navegador Predeterminado O el que yo uso predeterminadamente Entonces Aquí te va a pedir tu nombre Vas a poner tu nombre Yo por ejemplo le voy a poner Así Si tienes dos nombres se los pones Si tienes un nombre Pues le pones un nombre Y le pones tus apellidos En mi caso Ahí está Por ejemplo Y así Y después de eso Le pones pues tus dos apellidos Si tienes tres tres Si tienes un apellido Un apellido Después de eso Le vas a dar a la opción siguiente Entonces te pregunta El país o región de origen Tú pues tú vas a buscar Tu país En mi caso Pues como soy de México Automáticamente O posiblemente A ti también Te pongo automáticamente La opción ¿Sale? También te pongo automáticamente La opción de tu país ¿Sale? Yo en mi caso Pues lo ponemos México Tú también buscas tu país Y después te pregunta Que busques La fecha de nacimiento tuya Te lo pone como día Vas a poner tu día De nacimiento ¿Sale? A ver Bueno Yo necesito poner mes Febrero Día 29 Ahí está Y año ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Qué? ¿Muy válido? Pero si este mes 29 Caral Ok Como que no es válido Mi Bueno Vamos a ponerle 28 Porque al parecer 29 No hay para el calendario Aquí Entonces vamos a darle siguiente Me están robando un día Cabrones Entonces eh Entonces aquí Ustedes van a tener que escribir Lo que es La imagen Las letras que te aparezcan aquí En mi caso Pues me aparece Creo que es una N Bueno mayúsculas N M W L M H 5 M K Rectificamos N M W L M H 5 M K Ok Después de eso Lo siguiente que nosotros Vamos a hacer para criarnos la cuenta Es fácil Y sencillo Darle a la opción de siguiente Por último Creo que ya hemos creado la cuenta No Bueno Nos aparece Bueno Nos dice que ya casi está nuestra cuenta Al parecer ahí No sé Ese efecto Porque no está apareciendo Bueno Ya nos está apareciendo La página de Outlook Nada más que Se acomode Y creo que ya está Mira Para mi gusto Creo que ya está No Si no ¿Cierto? ¿Claro? Si Al parecer esto Entonces Siempre hay que abrir este mensaje Este mensaje Siempre hay que abrirlo Que raro Que debería de aparecer acá Ajá Este mensaje Debería de aparecer acá A ver Que onda Déjame actualizar No sé que está pasando Este mensaje Me debería haber aparecido Bueno Ya creamos Aquí está Mira Está cargando Estaba cargándose Mira Dice Damos la bienvenida Y tal y tal Y pues ya Nosotros hemos creado Nuestra cuenta O nuestro correo electrónico De Outlook.com Listo Ya lo hemos creado Y así de fácil Y así de sencillo Es como se crea Una cuenta En Correo electrónico Aquí en En Outlook.com ¿Sale? Si te gustó el video Pues dale like Comparte Dale like Comparte Comenta Suscríbete Y nos vemos En el siguiente video En el siguiente video ¡Gracias!